Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Yo no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu jueguito tu no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los trases tampoco te ancho tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco se cocinarte pero si se darte amor Si lo que quieres es que este encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no Que no, que no, que no y no Hace tiempo me lo presentia que tu me querias y las intenciones que tenias Que porque mi cama estaba fria Por eso te creia que tu premio te lo merecia Yo no te lavo los trases Tampoco te ancho tu ropa Si lo que estas buscando entonces voy a buscarlo en otra Tampoco se cocinarte pero si se darte amor Si lo que quieres es que este encerrada entonces no La respuesta a tu pregunta es no Que no, que no, que no, que no, que no, y no, y no Nati Susana Jail Exagerado Envian Records Arroba Nati Susana Music Jail Exagerado 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 Jail Exagerado